Bien, buenas tardes, estamos aquí con Valeria, Alejandro y Quindío Aventurero en Buenavista, Quindío. Vamos a mirar en cámaras que ustedes tienen, nena, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diecinco. Nelson, ahí ya me empieza la niña. Vale, ¿cómo te sientes? Bien. Bien, muy bien, nena, preparada. La cuenta de tres. Uno, dos, tres, vamos, 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 sigue, 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 es suyo. Chao, Nelson, gracias. Muy bien, Valeria. Présame esa camarita. Y me presta esta camarita por acá. ¿Cómo estás, Valeria? ¿Cómo estás, Valeria? ¿Estás rico? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué es lo que tenías que hacer tú? Muy bien. Muy bien, ¿eh? ¿Qué es lo, Valeria? Saludita la cámara, Valeria, con la manito. Muy bien, ¿te gusta? Bueno, muy bien. Sí, 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 sí. Bien, estamos aquí encima de Buenavista con Valeria. Una despedida, vale, con esa manito. Chao. ¡Vamos! 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 ¿Cuántos años tienes? 10 ¿Y eres de dónde? ¿Y de Bogotá? ¡Ah, bueno, muy bien! Aquí están los escritos detrás de café Las platas ¡Vamos! 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 ¡Vamos a pasar con la camarita ¡Vamos! 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 ¡Vamos!